Una mujer se descompensó mientras manejaba su auto y un grupo de personas la auxilió, logró frenar el vehículo y evitó una tragedia. Ocurrió en Boynton Beach, Florida y la conductora se encuentra fuera de peligro. El jueves pasado los automovilistas de Florida se convirtieron en los héroes tras salvar a esta mujer que se desmayó sobre el volante. El momento fue filmado por cámaras de seguridad de la zona y el video compartido por el Departamento de Policía de Boynton Beach. En las imágenes se puede ver a un grupo trabajando en conjunto, mientras el vehículo de la mujer se desvía hacia la intersección de Woodward Road y Congress Avenue.